¿Tú dices yo soy frío? O dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, mas por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No sé qué tanto están de acuerdo, son vómitos. Todos los que caminan con una vida, con esa frialdad, cuando hablamos del sacrificio del Señor, están los que se conmueven, los oigo sollozar, sus rostros se llenan de lágrimas, pero están otros ahí, pelando los ojos para todos lados, tranquilos, con la timba bien llena de frijoles. Feliz, que el sacrificio del Señor fue así y murió en la cruz. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Siempre lo he visto y lo sigo viendo. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! No me he callado de decir lo desde que empecé. Estas son las cosas que empecé a decir desde que empecé a hablar delante del pueblo de Dios y no me he callado, ni me voy a callar. Son muchos los que están enojados. ¿Qué voy a hacer? Te vomitaré de mi boca. Digo, oíte, mi chaparrito. Si nos mirábamos, podíamos voltearnos al revés y vernos por todo lo que nos falla. Y cómo estamos en realidad delante del Señor. Nos hacíamos asustar. O no nos vemos. En la mañana hice mención de un dichillo. Dice que la zorra nunca se ve su cola y cuando se la ve se asusta. ¿Cuántos lo saben ese dicho? Seguro. No se ve su cola y cuando se la ve se asusta. Y eso es lo muy humano. Mirarse los fallos. No. Él, ella. Yo. Estoy bien. Yo le hago daño a nadie. Dijo el fariseo. Yo oro, yo ayuno. Yo diezmo. Estoy. Yo completito. Yo, yo. Y eso abunda en el pueblo de Dios. No dice. Muchos usan de astucia. Pues no dice yo. Yo soy. Yo soy. Hay que decir, son tan ignorantes que sí lo dicen. Los oigo. Dijo, hermano, son tan sencillos que hasta detrás lucen. De las camisetas que traen los plebes a esas. See true. Se mira como, se lo han mirado a los chavalos. Y hay quienes son tan simplones que lo dicen. Simplones y simplonas. Lo dicen. Lo dicen. Hay otros que se cuidan de no decirlo. Pero sí quieren. Quieren. Están muy bien. No les sale falta nada. Están completos. Qué llorar. Qué clamar. Qué gemir. Qué sentirse mal. Qué sentirse inmundo, pecador. Oh, no, qué inmundo voy a ser yo. Yo los miro. Cristianos fieles. Hombres y mujeres. Perfectos. Según ellos. Porque su acción muestra lo que no dicen en palabras, pero lo hacen. La acción es la que demuestra. Tú dices, yo soy rico. Estoy enriquecido. No por miedo al infierno. No porque nos forza. No. Porque el pensar, lo que hizo por ti, lo que hizo por nosotros, ahí en el calvario. Nos mueve en gratitud y agradecimiento para servirle. Sale de adentro. ¿Cómo? En todo. Empezando con obedecerle en las clases de vida que vivamos, batallando, pero haciendo la lucha por agradar al Señor. Nuestra propia vida. Y luego, poniendo todo lo que estuviera en nuestra parte para el servicio del Señor. Dios bendiga a los que dan, no de lo que les sobra, sino de su sustancia. Dios los bendiga porque son los vasos que en esta congregación Dios ha usado para que el trabajo continúe. Dios los bendiga. Y Dios despierte a muchos que no han podido entender ni aceptar porque no creen que es importante. o la entienden a tiempo porque sí es importante. Sí es importante. Hay muchas voces contrarias que dicen que no, que el dinero no tiene que ver. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Sí tiene que ver. Porque no es el dinero en nuestra demostración de gratitud. Como todos los demás, demostración de gratitud. Gracias, Señor. Dice Pablo, sobre todas las cosas, ser agradecidos. ¿Cuándo? De plan, ser agradecidos. porque he explicado, decimos que todo está normal. Voy a switchar un poquito para beneficio de los jóvenes. Como mis hermanos. We've been saying that it's a common saying. Everything is normal. What do you mean by normal? Que es lo que decir normal. Tiene todo lo, más o menos, lo que sea necesito. Yo le he dicho que no hay tal cosa como normal. There is no such a thing as normal, normality. No hay. Porque el que estés aquí, que estés en pie, que tengas lo necesario para la vida, no es normal. Es un milagro. For you to have, to be here, to have what you need for your life, it's not normal. It's a miracle. Your life, my life, it's a miracle. Tu vida es la mía. No nomás yo que estoy viviendo el milagro por la edad y por lo que estoy. That's just me. Because I'm living en America every day, every night. But everybody. No te hace que tan sano y que tan completo estás. Estás por milagro. Y es a miracle. No matter how complete you are. It's a miracle. A miracle, we call it normality. Se le llama normalidad al milagro. Y ahí va. There we go. Normality. De repente, ¿qué pasó con la normalidad? In a matter of seconds, en asunto de segundos, se acabó la normalidad. ¿Y qué pasó? Se acabó el milagro. Y el momento que es un milagro, lo que le llamamos normalidad, si reconocemos que es un milagro, debemos de agradecerle a Dios puede ser un milagro. Amen. If we recognize it, what I'm saying, that what we have, what we are, is a miracle. And if we recognize it in our hearts, in our minds, with everything, we are, thank God, every second. ¿Cómo sabes que tu milagro de normalidad va a estar toda la noche hasta la mañana? ¿Me puedes decir? ¿Me puedes asegurar? No. Entonces debemos de la gracia a Dios puede ser milagro. We are thank God. Si hay un mundo que no lo mira, ¿qué vamos a hacer? There's a world that doesn't see it. What can we do? Nothing. But you and me, if you and me understand. Si tú y yo entendemos, we are thank God. Aquí estamos. Estaba leyendo lo que le dice Dios a la iglesia de Filadelfia. You want to see it in your English Bible? I'm reading in Spanish. Revelations, chapter 3. Start reading from 14. Verse 14. Apocalipsis, capítulo 3. Empecé a leer del verso 14. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea ya que dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Tremendo. ¿Quién es el que dice? El Señor. ¿Y aquí dice? ¿Quién dice? ¿Están aquí? ¿Quién dice? El Señor. ¿No son puntadas de algún hombre? El que está aquí ahorita. Who says this? The Lord. He's here right now. He's looking at you. What's inside of you? What are you doing? What kind of a love you're living? Now you seem public on your privacy of your life. Él es el que sabe qué es lo que estás viviendo. No nomás en lo público, sino en lo privado de tu vida. ¿O no lo sabe? Y Él dice He aquí porque tú dices. O le dice Yo conozco tus obras. que no eres frío ni caliente. I know your deeds that you're not cold or hot but because we should be cold or hot but because you are warm lukewarm. Porque cuando eres tibio I may throw you out of my mouth. Te vomitaré de mi boca. No nomás en loco. Entrale. Entrale a la tibieza. Quédate en la tibieza y te conviertes en un vómito. Vea que el vómito está feo. Vómito. So many Christians. ¿Cuántos vómitos hay en las bancas de las iglesias? Y aquí en este mismo santuario andan muchos están lo que sea unos muchos andan afuera pero hay un buen número de gente aquí. There's a good number of people in this congregation. Some are out out of town right now. A good number of others. I'm not here for different reasons. There are a good number of people but among those that good number is ugly. to say there are many vómitos. Dijo they deserve to be that. En toda la congregación hablando en el conjunto somos muchos malos que estamos ahorita aquí. ¿Cuántos se han convertido en vómitos? Ellos mismos han escogido ser eso. Yo no quiero ser vómito. Está muy feo. I don't want to be a vómito. Es ugly. Terrible hacer vómito. ¿Por causa de qué? Por ser tibio. Porque you're a loco. ¿No? ¿No? Porque tú dices yo soy rica. You say I'm rich. Estoy enriquecido. I have everything. No tengo necesidad de ninguna cosa. I don't need nothing. Got health. Got house. Got food. Got clothes. Got car. Got good job. Money. Please. Got everything. Tengo todo. No necesito ninguna cosa. Tengo casa. Tengo carro. Tengo ropa. Tengo comida. Mi familia. Mi esposa. Mi esposo. Mis hijos. todo. Y yo voy a la iglesia. I go to church. Yo también digo gloria a Dios. Pero el momento está diciendo eso. Echándose maldición encima. porque no conoces que tú eres un cuitado. No conoces. You know that you are miserable. A scrap. You no recognize it. No reconoces que eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo yo cuitado yo miserable yo pobre yo ciego yo desnudo oh no I'm not that yo no soy eso. Vuelvo a repetir lo que mencioné hace rato. I repeat again what we said just a while ago y este mencionó si pudiéramos vernos como nos mira Dios mirar toda nuestra inmundicia toda nuestra condición y we were able to see ourselves upside down the way the Lord sees us no se ama asustar we aren't going to like it at all but since we don't know we can see ourselves the way God sees us we say no I'm not that o no podemos vernos en lo que en realidad somos y que Dios nos mira yo no yo no soy eso oh no yo soy cristiano amo cristiano I'm baptized in the name of the Lord Jesus even I speak in tongues soy hablo en lenguas yo voy a iglesia yo canto I go to church I sing yo hago todo lo que hay ahí o yo estoy bien completo I'm complete I'm not that I'm 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 know you know tibieza no deja al cristiano que mire su asquerosa condición lukewarm life in the christian didn't allow him to his to see his field is miser ah yo no ahorita mismo estoy diciendo y hay quienes aquí están pensando hombres y mujeres no yo no soy eso right now there are men and women thinking right now yo no lo sé el señor lo sabe I don't know I can't see it I don't want to see it the Lord knows no yo no soy eso estoy bien I'm alright estoy completo no conoces no reconoces the reason for not to see it is not to recognize you don't see it you don't recognize you don't see it no lo reconoces no lo ves no lo ves no lo reconoces pero no hay ni uno ni uno there's not a single one esté delante de Dios que pueda decir yo estoy bien there's no one can say I'm alright saben por qué qué es lo que nos ayuda o que nos vale para poder decir aquí estoy y estoy bien what we have to help to be able to see here I am and I'm alright qué es lo que nos vale el reconocer que la sangre la gracia la misericordia de Dios de diario a cada momento to to recognize the blood of the lamb he grace his mercy is what keeps us standing and able to say I'm alright eso eso lo único que nos vale para poder decir aquí estoy estoy bien porque de nosotros mismos from our own forget it no matter who you are I don't care no importa quien seas si tú eres mayormente uno de los que está ahorita queriéndose muy perfecto perfecta I don't care it's the worst thing you can do si alguien está pensando ahorita que esto no es para él para ella es lo más peor que puedes hacer porque nuestro privilegio está decir señor aquí estoy con toda mi inmundicia no me dejes the best thing we can do is to say Lord here I am with all the filth that is in this my humanity don't let me down Lord have mercy on me let your blood wash me cleanse me today tonight right now deja que tu sangre me cubra me limpie ahora esta noche ahorita yo no merezco no merezco I don't deserve I don't deserve to be here before you Lord I don't deserve Lord no merezco estar delante de ti tú eres el santo el perfecto nada más limpio que tú y aquí estoy delante de ti ¿por qué? por tu misericordia you are the holy of holies you are the holy one perfect there's nobody perfect is you Lord and here I am before you Lord why? I can be standing before you tonight ¿por qué puedo ponerme en pie delante de ti esta noche? por tu misericordia porque tu misericordia porque tu misericordia no porque lo merezco yo no quiero decir que yo estoy completo no quiero decir que yo estoy todo lo que yo no quiero decir lo que dijo los de la odisea yo estoy bien porque Dios es el que está diciendo no conoces que eres un cuitado no conoces no conoces que eres un cuitado y miserable cuitado una garra es un cuitado una garra una garra eso es lo que somos en nuestra humanidad eso es lo que ¿no es eso lo que es nuestra cochina carne? no me anden diciendo que yo si el camino me pasa nada Dios bendiga a los que son sinceros y piden la oración y lo dicen pero muchos se hacen tontos y tontas mujeres con mucha dignidad pues se andan haciendo tontas porque saben que no quieren decir porque les avergüenza y hombres también there are honorable ladies in the church but they don't want to say what they have inside they don't want to say what happened in their lives in their thoughts and their feelings but don't try to sell me that bologna no me quieras hacer engañar porque la palabra de Dios dice no hay justo ni a un uno oye dice there's not a single one can be claimed to be just on his own aquí estamos eso es lo que no es en el cristianismo y empezó desde entonces bien la iglesia la odisea engridos pagados we're proud of themselves como vivían asquerosos porque esa nuestra condición a field field el texto está en pie que el bautismo que hemos recibido nos salva nos salva porque nos da buena conciencia delante de Dios por su misericordia el bautismo que ahora corresponde nos salva porque nos da el derecho de pedirle a Dios para nos dar buena conciencia no la podemos tener de nosotros mismos sino que le pedimos nos da el privilegio de pedirle a Dios que nos tenga que nos dé buena conciencia por él pero la sinmundicia de la carne ahí están the field of our flesh is there no apuntes otros apúntate tú don't point anybody else point yourself no matter how holy you think you are no le de qué tan santo santa te creas no te justifiques justifícate y arruínate justify yourself and you're gonna ruin yourself you're gonna stab yourself believing oh I'm not glad yo no soy eso eso no eso es para aquellos es para el hermano fulano la hermana sultana yo no watch out don't point others it's not for me not for brothers so and so and sisters so and so it's not for me justifícate y lo hacen pero no creen que está mal porque los miro y porque cuando se trata de demostrar su reconocimiento how many times I when the time comes for a christian to show his recognition there's no such a thing cuántas veces lo he visto cuando trata de demostrar su reconocimiento y humillarse y ponerse hasta el piso throw himself on the floor here I am Lord no lo hacen ah porque tienen crédito they have credits do it and you stab yourself hazlo te apuñalas solo reconoce recognize what you are incuitado miserable pobre ciego desnudo miserable blind naked poor everything oh I'm not there I have everything I see cuantos son los que cantan amazing grace how sweet thou sound that saved a rash like me I once was blessed